Dime dónde vamos. ¿De verdad quieren saber? Sí, por supuesto. Entonces debo decirles que esta noche será inolvidable. No vivirán otra noche igual. Claro, especialmente con el abuelo esperándonos. Esta vez me esperará con un tanque. Buen día, señor Mehmed. Buen día, Latif. La señorita Pinar no puede salir sin permiso del señor Fikri. La señorita Pinar saldrá conmigo. Pase, que se diviertan. Fue asombroso. De verdad me sentí en las nubes. Aunque me hubiera gustado que durara mucho más. ¿Y qué pasó? No lo sé, Berg. Todas las modelos usaron más de diez diseños. Y yo solo usé uno. Bueno, eres nueva en ese mundo. Es normal. Eres tan ambiciosa. Todas mis compañeras tienen desfiles dentro de tres días. Y a mí me dijeron que descansara. Como si estuviera cansada. ¿Es normal también? Claro que no. Pero hay que esperar. Es muy pronto para juzgarlos. No lo sé. Hablaré con el señor Batur. Algo anda mal, estoy segura. No puedes hablar con él. ¿Toda esa gente habla en francés? ¿Toda esa gente habla en francés? Amén.